Ha trascendido unas declaraciones que se le atribuyen a Roberto Salcedo Padre, en donde dice que en el año 2016 el PLD lo traicionó, pero que también lo traicionó en el año 2020. Vamos a hacer un poco de memoria porque en el año 2016 Roberto Salcedo estaba aspirando a la alcaldía. Esas fueron las elecciones en las que ganó David Collado y luego en el 2020 él quería ser senador del distrito. Ahí también lo habrían traicionado. Estas declaraciones traen opinión adversa internamente en el PLD. Pero Roberto Salcedo Padre no dice eso buscando hacerse sentir en el PLD. Él no dice eso buscando que en ese viejo partido se recuerde su situación. Roberto Salcedo Senior, o padre, lo que está buscando es aumentar su valor político inmediato para convertirse en un bien apreciado en un partido X. Lo que se dice es que él tiene interés no de ir a la fuerza del pueblo, sino de estar en el mismo partido que está su hijo Roberto Ángel Salcedo, esto es el PRM. ¿Cómo estas declaraciones de Roberto Salcedo aumentan su valor? Bueno, en la medida que no lo disminuyen. En efecto, él perdió dos elecciones y para cualquier político que venga de dos procesos electivos consecutivos en donde él pierda, aunque uno de ellos fue internamente. El de senador, él compitió o trató de competir internamente. No lo dejaron pasar a ser candidato. Pero ¿cómo él al menos preserva su valor político? Diciendo lo que dijo, que eso él no lo perdió a cuenta propia. Él está diciendo que él perdió porque el PLD lo traicionó. Por lo tanto, no se le puede contabilizar como una derrota y eso trae como resultado que se le valore como un activo político que fue víctima, mas no un perdedor. Es por eso que Roberto Salcedo hace hincapié en que en esos dos procesos donde él perdió, la derrota se le adjudica no a él, sino al partido de la liberación dominicana que lo traicionó. Y siendo más propio hay que decir que lo traicionó Danilo Medina. O al menos eso es lo que se desprende de lo que él dijo. El hecho de que él no haya llegado a la fuerza del pueblo hasta ahora, nos da a entender que no existe un interés de Roberto Salcedo de estar en ese partido, aunque se supone que su relación con Leónel Fernández es buena. Ahora, todo indica a que él quiere estar donde está su hijo. Y tenemos que pensar si en el caso de Roberto Salcedo Padre ocurrirá lo mismo que está pasando con Robertico. Las bases de ese partido no lo aguantan, no lo soportan. Por lo que dije anteriormente, Robertico está cometiendo un error básico, estúpido. ¿Cómo usted va a tratar a los compañeros del partido de usted? Algo que no es un asunto de respeto, sino que simplemente él quiere marcar distancia con eso. Pero él lo que tiene o debería hacer es ver cómo se manejan los políticos con éxito y experiencia de cara a las bases. Evidentemente a nadie se le ocurre tratar a un compañerito de usted. A Roberto Ángel Salcedo sí. Yo no sé si lo aprendió del padre. O sea, porque si Roberto Salcedo va a hacer eso también, pues está de antemano garantizado que esas bases también lo rechazarán. La familia Salcedo se muda al partido revolucionario moderno. Así de simple. Y desde ya, Roberto Salcedo le está haciendo saber a Luis Abinader que él es un ganador. Tres periodos consecutivos en la alcaldía y dos traiciones, según él, así lo acreditan. Esa es la forma, ese es el plan con el cual Roberto Salcedo Padre se le está vendiendo más que al PRM al mismo Luis Abinader. Estamos en Patreon, señores. A toda la gente que de corazón quiere que esto continúe, que Impolíticamente Correcto se expanda. Pueden entrar ahora mismo encima de mi dedo, la etiqueta que dice gracias de antemano. Hacen clic y caen directamente en el Patreon de Impolíticamente Correcto. Ahí pueden hacer su aporte desde un dólar. Pero somos un equipo que quiere seguir creciendo, quiere seguir, digamos, junto a otros colegas en lo que hemos denominado la nueva expresión de la comunicación en República Dominicana. Gracias por compartir, por dar like, por comentar, dislike. En fin, gracias por prestar tu atención a nuestro trabajo. Señores, me dicen en ViajaTools, oigan esto, que nos vamos a Puerto Plata. Sí, es para Puerto Plata. Y aquí está la información. El Blue Bay Villas Doradas All Inclusive es el 18 al 20 de noviembre en Puerto Plata. Para que te pierdas por allá con tu media naranja. Un fin de semana para aprovechar y renovar la fe en el proyecto familiar. Escribe ahora mismo a ViajaTools o llama y aparta tu cupo. Hay una farmacia con la cual puedes contar siempre. Es Farmacia Medical GBC porque está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda República Dominicana. Farmacia Medical GBC con la que tú cuentas. La de nosotros, los dominicanos. Cada día que pasa la situación a Abel Martínez se le hace más difícil en el partido de la liberación dominicana. Es evidente que el proyecto de Margarita Sedeño va sacando recursos. Yo no sé de dónde, pero se suman más voces al proyecto de Margarita que es el proyecto de Danilo Medina. ¿Quién diría eso en el año 2012 cuando la misma Margarita dijo que no iba? Que terminaría convertida en la punta de lanza de la continuidad del danilismo en el poder. La continuación de aquel proyecto que Gonzalo Castillo no supo, digamos, no supo llevar a feliz término. Pero ahora a Abel Martínez, que perdió todo este tiempo detrás de Danilo Medina, le han hecho un ultimato. Oigan bien, un ultimato. Para que se sume al proyecto de Margarita. A Abel Martínez le han dicho, tú no puedes ser candidato. Así como Danilo no puedes serlo, tú tampoco. Porque tú tienes un expediente reposando ahí, hijo mío. Tú tienes un asunto ahí, que a la hora que te saquen eso, bye bye Charlie. Eso no lo digo yo. Es lo que le han hecho saber a Abel Martínez. Para que desista de sus pretensiones. Para que desista de ser el candidato. Eso a simple vista es una muy mala noticia. Porque significa, entonces, que tiene al danilismo a pie de guerra. Pero lo bueno de eso es que si se llegó a ese punto con él, es porque en efecto se entiende que es una amenaza seria para Margarita. Si no, no se hubiesen atrevido a eso. ¿Y qué significa esto entonces? Bueno, pues, que Abel tiene que dar el paso adelante y declarar la guerra total. Irse con el esquema de la destrucción mutua asegurada de la guerra fría. Aquella doctrina, aquel paradigma que garantizó la paz en el resto del mundo. Porque si la Unión Soviética atacaba, la respuesta de Estados Unidos comprometía la tranquilidad del planeta. Pero si era la inversa, lo mismo. Por eso se llama la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Eso es lo que tiene que somatizar y asumir Abel Martínez. Tiene que terminar de comprender que es una guerra. Que si él se queda pacífico por la vía del entendimiento, no va a hacer lo que él quiere, ser el candidato. Porque no estoy contando con Francisco Domínguez Brito. Proyecto que no tiene recursos. Y proyecto que cuando usted examina el accionado del candidato, amén de que es potable, la dirección estratégica, yo no sé si es que la hay. Pero amén. Entonces, Abel Martínez tiene que pasar a la guerra. Porque por la vía pacífica, el entendimiento no va a lograr nada. Eso le deja entonces el otro camino. Y eso es interesante. Porque el danilismo está apostando a que él no va a usar ese recurso. Pero con el simple hecho de hacerlo, ya logra de entrada el efecto sorpresa. Y ese es un punto a favor. Es como que él no lo va a hacer, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Espérate. El primer fuetazo. Queda entonces el shock. Lo hizo. Destrucción mutua asegurada. ¿Sabes por qué? Bueno, pues porque Danilo Medina, el paradigma de él es, o es lo que yo digo, o esta vaina se hunde. Entonces, ¿qué te cuesta a ti asumir lo mismo? Porque estás bregando con un adversario que tiene ese mindset, ese chip mental. Adóptalo tú también para que compitan en igualdad de condiciones. Oigan esto, para cerrar ya. Le han hecho saber a Abel Martínez que él no puede ser candidato. Porque hay supuestamente un expediente. Un expediente, un asunto. Yo no sé de dónde el expediente. Yo no sé. Pero que si él se tira, el mismo partido se lo va a sacar. Díganme ustedes, si así se puede. Ya ven ustedes por qué a mí no me gusta la política. Ya me comprenden. Energía eléctrica ininterrumpida para que tu vida cotidiana no se detenga. La forma más limpia de energía, la del sol, llega a ti gracias a CER SOLAR. Una inversión, una gran solución. 25 años de garantía. Llama o escribe ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas en República Dominicana. CER SOLAR. Comer bien. Oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y, ¿saben qué? No hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo que soy amante del fitness, les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional. Es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio. Un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional. Señores, en los clasificados de Impolíticamente Correcto, ese Porsche Panamera año 2019 que ven en sus pantallas ahora mismo, está disponible para los amantes del mundo automotriz al más alto nivel. Y el precio, el precio es altamente competitivo porque está muy por debajo de lo que costaría en el mercado hacerse con un Porsche Panamera del año 2019 en esa versión y modelo. Pueden escribirnos al 829-741-3061 para más detalles y precios sobre este vehículo. Tú también puedes enviar tus clasificados al 829-741-3061. Porsche Panamera año 2019 disponible. Créeme, al mejor precio del mercado. Nada. Tuve un sueño. Déjame ver qué da esto. Super y lo te do, super y lo te do. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa el dos? Ja, ja, el dos. Segundo aniversario de los te do. Segundo aniversario. ¿Y otro dos? Esos son dos millones. ¿Cómo? Y tú eso cuarto. Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te te sueño. Con gusto, super lotedón. Es que el segundo aniversario de lotedón trajo el dos de los cuartos. Y nuevamente el agarra 4 te hace millonario. Ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas del agarra 4 para generar tus códigos desde el primero al 22 de agosto. Día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito. Germania Montaz, burócrata que fue directora general de impuestos internos en la época de Leonel Fernández. Y por lo tanto está actualmente militando en la fuerza del pueblo. Acaba de dar unos datos comprometedores. Que si no fuera porque usted o algunos, quizás no usted, corrijo. Está pendiente a lo de la materialista y Raúl de Molina. O así que el alfa llenó el olímpico legal o no. No, en fin, si no fuera por eso, usted estaría prestandole atención a lo que ella ha dicho. Porque desarma al gobierno. Se pudiera decir que Germania Montaz es la mujer que ha desnudado la política fiscal del gobierno. Que pretende, oigan bien, pretende instaurar ahora impuestos a las plataformas digitales con Amazon Prime, Netflix y otras, ¿no? Impuestos que supuestamente no los va a pagar el consumidor. Quisiéramos saber cómo la dirección general de impuestos internos va a lograr ese milagro de la prestidigitación fiscal. Pero, amén, ella ha dicho, señores, que el gobierno, con datos, ha recaudado lo suficiente hasta ahora para no tener que recurrir a nuevos impuestos. Pero de la voz de la conciencia cívica, vamos a escuchar cuáles son esos datos. Adelante, conciencia cívica. Aneudis, los datos que tenemos acá es que en el primer semestre del año se recaudaron 153 mil millones por ITEVIS. 7 mil de ellos provenientes de hoteles, bares y restaurantes. Lo recaudado en impuestos de cheques creció un 25%, con lo que logró 1,231 millones más que el año pasado. Y en hidrocarburos crecieron 26%, con lo que se logró 5 mil millones más que en el periodo anterior. Esos datos que ustedes están escuchando ahí, que hacen alrededor de 170 mil millones de pesos, es un excedente. Entiéndase, dinero recaudado por encima de lo que se recaudó en el periodo anterior, en cuanto a ITEVIS, cheques y sector turismo. Estamos hablando de algunos 160, 170 mil millones de pesos en excedente. Y es en ese dato que ella se sustenta para establecer que el gobierno no está tan necesitado de dinero, porque eso que se pretende recaudar vía impuestos ya lo obtuvo por un excedente que se debe a un buen manejo, a un manejo eficiente en el cobro de los impuestos. De ser así, señores, se le cae la careta al gobierno. Si Germania Montaz tiene razón. Pero el simple hecho de lo que ella está planteando, y como esto tiene que ver directamente con nuestro bolsillo, amerita que le prestemos atención. Yo tenía mucho tiempo que no escuchaba nada de Germania Montaz, y de repente ella se destapa con esto. Con un dato que desarticula esa pretensión del gobierno de aumentar sí o sí la presión fiscal. El mismo gobierno que de repente se enfrenta a una amenaza de inflación, y por lo tanto decide, a través del Banco Central, subir los tipos de interés. No para desacelerar la economía con el riesgo que eso implica, pero todo en aras de protegerse ante una inminente inflación. Amén. Hay que escoger entre dos males. Entonces, mayor desempleo, no dinero en la calle. Una economía más lenta, pero por el otro, la amenaza de la inflación. Dicho sea de paso, usted también puede decidir. Si hubiera sido, digamos, gobierno, ¿con qué se queda? Desaceleración de la economía o inflación. Pero en medio de esto, el debate de por dónde hay que aumentar impuestos. Germania Montaz pretende haber demostrado, y digo pretende porque tampoco lo vamos a tomar como una verdad absoluta, pero esos números, ese ejercicio que ella hace, invita a que la sociedad como tal se apodere de ese debate y uno pueda inferir por dónde es en verdad que anda el tema de los nuevos impuestos y qué tan necesarios son. Porque de repente, lo que hay detrás de esto es quizás la necesidad de hacer que la clase media pague unos impuestos que los más ricos no están dispuestos a pagar. Gracias por ver el video.